Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Tottenart. En este caso queremos hablaros de la caja de Speedball para serigrafía intermedia. En esta caja aprenderás dos tipos de serigrafía. Por una parte aprenderás a realizar serigrafía con tinta, por otra parte con el nivel 3 podrás realizar serigrafía por fotomulsión, una técnica un poquito más difícil pero que seguro que te encanta. Una vez que hemos abierto nuestro kit, podemos ver claramente todo el material que incluye. Os recordamos que somos Tottenart, una tienda de bellas artes que puedes encontrarnos en tottenart.com. Por supuesto, en la descripción de este vídeo encontrarás todos los enlaces de nuestros kits de serigrafía. Como ves, para empezar, este kit incluye un libro de instrucciones. Esto es totalmente necesario si nunca has realizado serigrafía. Para empezar con las instrucciones, como ves, encontrarás todos los productos que necesitas y te explicarán uno a uno cuáles son. Además, este libro de instrucciones te ayudará a prepararte tu propio taller de serigrafía, para después enseñarte cómo realizar paso a paso las diferentes serigrafías posibles. Este manual empezará hablándote de la serigrafía con plantilla, una de las más sencillas y más rápidas de realizar. Después te hablará de la serigrafía con tinta, una de las que vamos a tratar en este curso. Además, este libro de serigrafía también nos enseña cómo realizar la serigrafía por la fotoemulsión, que veremos también en este kit. Finalmente, en el manual de instrucciones encontrarás un glosario por si tienes algún tipo de duda con las palabras más técnicas. de serigrafías. Por supuesto, este manual está en diferentes idiomas. Además del manual, este kit incluye dos pantallas de serigrafía, una más grande y una un poquito más pequeña. Esta, como ves, es la más pequeña y mide 20 x 25 cm. Es ideal para realizar diseños los pantallas un poco más pequeños. Además de esta, el kit incluye una pantalla un poquito más grande. Como ves, viene agujerada para poder engancharla en la base. Además, incluye esta bolsita con diferentes bisagras para que puedas atornillarlas sin ningún problema. Una vez atornillada, te será mucho más cómodo trabajar con ella. Como puedes ver, si está atornillada correctamente, no tendrás ningún problema y la pantalla no se moverá. Si nunca has cogido una pantalla de serigrafía, te recomendamos que tengas cuidado, ya que la malla es muy sensible y se puede romper. En este kit también incluye una hoja de papel negro. Además, encontrarás dos folios transparentes. Estos folios, normalmente de poliéster o acetato, son los que se utilizan para crear los fotolitos o las fotografías que después utilizaremos para imprimir. En este kit también puedes encontrar dos rasquetas para serigrafía. Estas rasquetas también se conocen como espátulas y son las que se utilizan para mover la tinta por la pantalla. En este caso, el kit incluye dos, una para textil y otra para papel. Por otra parte, en este kit encontraremos algunos palitos de madera. Estos son perfectos para trabajar la tinta, para mezclarla, por ejemplo, o para echarla sobre tu pantalla. Después de ver todos los materiales veremos las tintas. Como ves, en el kit de serigrafía también se incluye un pincel. Este pincel es necesario para pintar tus diseños sobre la pantalla. Una vez que hemos visto todos los materiales que incluye el kit de serigrafía, vamos a ver qué son estos botes. El primer bote que tenemos es el SpeedClean. El SpeedClean es un limpiador de pantallas de serigrafía. En este caso, una vez termines de pintar sobre tu pantalla, te servirá para limpiar todas las marcas de tinta. Para utilizar el SpeedClean solo tendrás que aplicarlo por la parte de adelante y de atrás de la pantalla y frotar con un cepillo. Además, este kit también incluye el eliminador de fotoemulsión. Este limpiador es perfecto para eliminar los restos de fotoemulsión de nuestra pantalla. Una vez lo utilices, tendrás la pantalla como nueva. El líquido de dibujo es el líquido necesario para pintar sobre nuestra pantalla, el que deberemos utilizar con el pincel que os he enseñado antes para dibujar directamente sobre ella. Una vez tengas el dibujo preparado en tu pantalla, deberás colocar el relleno de pantalla. Lo que hará es fijarse a tu pantalla y permitir que elimines el dibujo. De esta forma, tu pantalla dejará el espacio suficiente para que tu dibujo se plasme en tu superficie. Por último, entre los médiums que encontrarás en el kit de serigrafía de SpeedClean se encuentra la fotoemulsión. Como ves, son dos frascos y no uno. En este caso, tendrás que mezclar el catalizador, que es el más pequeñito, con el bote de fotoemulsión. Es importante que estés muy atento a la hora de realizar este proceso. Por último, además de los médiums, este kit de serigrafía incluye seis tintas. Las tintas que incluye este kit son acrílicas. Son tintas al agua, por lo que no huelen y son de Speedwell. Algunas de las tintas que incluye están pensadas para papel y otras para tela. Esta azul, como ves, es para cartón. En este caso, incluye cuatro para papel y dos para tela. La negra es para tela, como puedes ver, aunque por supuesto también te valdrá para papel y para cartón. Otra roja para tela. La amarilla para cartón. Otra negra para cartón. Y por último, la roja para cartón. Bueno, y hasta aquí el kit de serigrafía deluxe. Si quieres ver más, no olvides suscribirte y por supuesto... Y por supuesto, no olvides pasarte por la descripción para encontrar los enlaces de todos nuestros kits de serigrafía.